Empiezas a ser actriz y eres una gran triunfadora que estuviste en Gang Related, ¿ahí? Oye, ¿cómo te fue en esa exitosa serie? Muy bien. Me gustó porque cuando leí el breakdown de lo que mandan de la serie, de lo que iba a ser, vi que era una de las primeras series, digamos que de cast completamente latinoamericano o de una historia muy latinoamericana, pero para una audiencia anglosajona. Claro. Porque usualmente cuando hacen esas historias son en español o van para la misma audiencia y era una cosa que el network estaba tratando de hacer un crossover. Oye, ¿y tú te preparaste de manera muy particular para tu personaje? Una chola. Sí. Pues es que yo tengo muchos amigos cholos, Platanito. ¿Cómo hablan tus amigos? Pues mis amigos como la Teardrop o como, ¿sabes? Estos amigos que tengo, pues nada más vi documentales, platiqué con ellos, fui a diferentes zonas de Los Ángeles, vi, observé. A mí eso me gusta mucho cuando voy a hacer un personaje. Oye, y próximamente te vamos a ver estrenando película a Gringo Honeymoon, ¿no? ¿De qué trata Honeymoon? El Gringo Honeymoon es la historia de un gringo que es muy talentoso en el arte de quitar órganos y venderlos. Es un traficante de órganos. Entonces va a México, porque ya ves que en México esas cosas... Casi no se dan. Casi no se dan. Entonces va a México a un... Va a Tepito y vive en Tepito y está haciendo esto y se enamora de una de las chicas del ring. Ya ves las chicas que pasan con... Con los números en el box. Eres edecán de la lucha. Yo soy edecán de la lucha libre. Y él está tratando de sacarme de esa vida y llevarme. Pero la película realmente tiene... Es todo un twist. Se oye como una historia muy convencional, pero es un thriller. Que además hicimos muchas cosas en la Arena México. Me enseñaron a luchar. ¿Conociste la Arena México? Sí. ¿Qué tal? Es un gran ambiente, ¿no? Sí, sí. ¿Y aprendiste a luchar? Aprendí a luchar, aprendí a ser edecán, aprendí a muchas cosas. Conocí a un montón de luchadores. Tomaban ellos fotos conmigo en vez de que yo fotos con ellos. Estuvo bien... Y además muchas de las escenas que hicimos del ring son reales. Yo pasé con las edecanes. Imagínate chiflándote, gritándote y yo con unos churcitos y una cosita. Y el número así te me da... Es increíble. Pues un fuerte aplauso para Teresa. Muchísimas felicidades. Te deseamos mucho éxito en esta película a Gringo Honeymoon. Gracias. Muchas felicidades. ¡Gracias! 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 Gracias.